El curioso y coordinado ataque contra Javier Milley cerca de las elecciones, repentinamente desde todos los grandes medios apunta contra el precandidato libertario, casualidad, justicia u operación, por Marcelo López para Pan Ampós. A pocas semanas de las elecciones primarias donde la candidatura de Javier Milley aparece como un disruptivo espacio competitivo ante las dos grandes fuerzas políticas del país, todos los cañones en los grandes medios de comunicación apuntan contra el libertario. El lanzamiento de un libro, acusaciones por ahora poco fundamentadas y ataques sincrónicos buscan reducir el caudal de votos de un precandidato presidencial que propone las reformas que ningún otro espacio ni siquiera sugiere. Desafortunadamente, Argentina tiene experiencia en operaciones políticas previo a las elecciones. No hace mucho, Enrique Olivera fue acusado de tener millonarias cuentas sin declarar en el exterior, cuando se candidatiaba por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Luego, en los comicios donde sufrió una merma considerable producto de las acusaciones, se confirmó que todo era una burda mentira. A grandes rasgos, por estas horas las acusaciones contra Milley rondan alrededor de cuestiones personales con sus perros, de acuerdo con Sergio Massa, por candidaturas en la provincia de Buenos Aires y la supuesta venta de lugares en la isla. Con respecto a los asuntos de supuesta índole íntima que ahora aparecen en las páginas de un oportuno libro de timing electoral, los que nos dedicamos al periodismo en Argentina sabemos que se trata del material que mucha gente deseaba que se publique desde hace tiempo. Además está decir que existe una cantidad importante de personas que tienen interés particular en contra del libertario. Esto pude confirmarlo de primera mano. Seguramente por alguna rencilla personal que podría yo tener con Milley por cuestiones del pasado, vinculadas a una actitud poco considerable de su parte, mucho del material que se publica en su contra se me fue ofrecido en bandeja para difusión. No solo con los señalamientos del nuevo libro, sino desde las viejas acusaciones de Claude. Claro que hice odios sordos y no me presté a ninguna de esas operaciones, que podrían haberme dado un rédito en el corto plazo. No todo vale en la vida y si todo vuelve en algún momento. Detrás de esas ofertas uno podía ver que, más allá del interés de la difusión de cuestiones que no tenían demasiada carga probatoria, existía la animosidad contra referentes de libertad avanza. Claro que en momentos electorales, estos factores terminan coincidiendo con los que tienen la necesidad que el espacio libertario se rerumbe en las encuestas. Con respecto a las encuestas transacciones en materia de candidaturas, lógico que es lícito que el público tenga acceso a la información. Claro que, ante esa cuestión, hay que tener presente dos cosas. Por un lado, las acusaciones como las de Juan Carlos Bloomberg, por ahora se basan en un me dijeron. Por otro lado, por el lado de juntos, por el cambio y el kirchnerismo, es sabido que las candidaturas se compran con fondos públicos, ante el silencio total del periodismo. ¿Cómo funciona esto? Los que conocemos la política de cerca tenemos bien claro que, para llegar a una banca, el camino más sexual es el siguiente. Se comienza a militar con un referente y se accede a una planta transitoria, es decir, a un contrato de asesor en las legislaturas o el Congreso. A partir de este momento, el empleado, en lugar de realizar labores técnicas para el diputado exclusivamente, pasa a trabajar también de militante. Responde a la línea interna de la persona que le consiguió el puesto y, lo más importante, pasa a ser la labor política. Luego de un tiempo, el asesor ocupa un puesto testimonial en una lista, para, en un futuro, conseguir un lugar saliente. En las elecciones de este año, como en todas las anteriores, las listas, y el J por C y el kirchnerismo están plagados de estos casos, en todas sus facciones. Sin embargo, la financiación de los candidatos y las carreras políticas con dineros públicos, que no se trata de una sospecha sino de un hecho a la luz del día, no padece ninguna auditoría mediática. Con estas cuestiones, nadie está diciendo que se deje de lado o no se investiguen las acusaciones que se propagan por estos días. Sin embargo, dejar de lado y evitar mencionar la vidente doble vara y la animosidad coordinada y planificada de las últimas horas en contra de Javier Milei.